Vamos a ver a que se conecten los demás. Gracias. Buenas tardes, Jami y Elba. Buenas tardes. Sí, ¿me escucha? Sí, sí la escucho. Usted siempre se escucha, Jami. El problema es que se congela. A veces se escucha interferencia, pero siempre le he escuchado. Sino que es como cortado. Pero sí. Sí, o sea que las lluvias ahorita. Igual Edwin está escribiendo. Gracias, cortándome el pelo, ¿está? Solo ella la tiene. Sí, solo ella, una niña de tres años. Tres años tiene, gracias. Y ahorita como está el clima, se ha mantenido esa vida. Sí. Ahorita el clima está horrible. Ya no se le ha vuelto a enfermar. Gracias a Dios, no solamente que la amiga que me la cuida le ha dado gripe. Se mojó el sábado, así que ahí estoy. A ver si no, a ver si no se me vuelve a enfermar, pero ni modo. Más que el otro año ya va a empezar el kinder, entonces. Sí. Vaya, diga hola y va a jugar. Hola, bebé. Hola, dígale. Tiene el pesito. Vaya, vaya a jugar. Vaya a jugar. Toma el teléfono. Vaya. No, no, mamá. Mueve, mueve. Ok, Carlitos, Esther, Dina. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. David está enfermito. Está enfermito, me está escribiendo. ¿Qué? Tanta enfermedad ahorita, va, que no se entiende qué es. La gripe y la toga andan pegando fuerte a muchas personas. Y ahí se confunden que no saben qué es. Diarrea, también, vómito. También. Hoy estaba viendo que en un chat de la iglesia habían puesto que cabal una muchacha está embarazada y había salido positivo COVID. Uy. Se están disparando los casos otra vez, va. Sí. Good evening, teacher. Good evening. Aquí hablando de enfermedades, Anita. ¿Qué? Hablando de males estamos ahorita. ¿Qué? ¿Por qué? Dice, salió el tema. No es suficiente lo que estamos viviendo. Más que usted trabaja en clínica, ¿verdad? Yeah. With my boyfriend. Ya le voy a consultar, le voy a escribir al chat privadamente. Dele, dele, dele. No, no, fíjese que. Sin miedo. Sin miedo al éxito. No, este, fíjese que una de las cosas que a mí me pasan, a mí en enero me dio COVID. Y no sé, que de repente me dan como los bochornos que dicen, ¿no? O sea, súper caliente la cara y me he tomado la presión y la presión 130, 132 tampoco es de exagerar, ¿verdad? Para lo que yo siento, de repente siento como que no soy yo. Y todo así, ¿verdad? Entonces, y yo he escuchado a mucha gente que tiene esos síntomas. Sí, son como las secuelas que quedan. Sí, porque a mi hermana, a mi hermana trabaja en Simán. Y a ella, a ella le dio COVID también. Entonces, son como, se podría decir como los bochornos. O como secuelas que quedan después del COVID, ¿sí? ¿Hay cansancio, tos? Eso que usted siente también podría ser una de esas causas. Mire qué feo, porque yo le digo, o sea, al final me están tratando como trastorno de ansiedad, pero yo digo, tan grave estoy, digo yo, o sea, para que me cause tanto, ¿verdad? Entonces, uno llega a analizar si uno dice tantos problemas como persona pueda tener, ¿verdad? Sí. Y es por eso que estábamos hablando de que está dando COVID otra vez. Y esa cosa yo no la quiero ni volver a ver. Y eso que a mí me dio leve. Pues sí, no, pero es que, o sea, por los casos que se están dando, como dijeron que ya no tenían que usar la mascarilla, entonces la gente dijo, ay, entonces ya desapareció, vamos a quedarnos sin mascarilla, ya no usamos alcohol gel, ya nos lavamos las manos, sino que comemos como que fuera normal. Es cierto, ya la gente así hace. Ya, yo, por cierto, ayer fui a la Plaza Mundo, sin mascarilla, y para mí es extraño ver a un montón de gente sin mascarilla, porque todavía la unión de salud no ha dicho que se ha acabado la pandemia. O sea, la pandemia sigue. Sigue. Entonces, eso es lo que quizás está haciendo que se alteren un poquito más los casos de COVID. ¿Qué ayuda? Sí. Porque esa enfermedad es horrible. Horrible. Yo nunca había sufrido una pandemia. No, ni yo, y es así como que yo jamás me imaginé, o sea, de repente era que hasta chiste hacía uno. No, y fíjense de que antes de eso, yo estaba en la universidad y una vez vi a un compañero que llegó con mascarilla, porque tenía gripe, y yo dije, yo aunque tenga gripe, nunca voy a usar mascarilla. Dije, yo voy a venir y me voy a tapar con un pañuelo o algo. Y como un mes después estaba diciendo que estábamos en pandemia por lo del COVID, entonces, y ahora ya no puedo salir sin mascarilla. Es que es increíble. Yo le digo, yo, o sea, y pensar de que una simple gripe, porque para algunos es una simple gripe, a mí me dio como gripe. O sea, o sea, has matado un montón de gente. Por lo menos el papá de una amiga falleció. O sea, y es así como que... Pero yo creo que quizás es para las personas que no se han vacunado. No, hombre, yo tenía dos vacunas, mentira. Yo tengo cuatro. No, cuando me dio, porque cuando me dio solo habían dos. Ah. Ajá, o sea, no, o sea, por eso le digo, y a mí me dio leve, pero a mí me ha dejado... Pero leve, imagínese no hubiera tenido las dos. A mí me ha dejado mal. Ajá, imagínese no hubiera tenido las dos vacunas. No estuviera contando el chiste. Sin duda alguna, así que... Así que la gente que hace memes del COVID ya no son tan crueles. Ámense. ¿Alguno de ustedes es suyo o ya no? Bueno, después de esta charla de señores, con achacos, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, David está enfermito. Mero Dios se recupere pronto. Comentarles que yo ya me había alegrado que mañana era sueto, pero no. Para nosotros no es sueto. Mañana es el día del maestro. Happy Teacher Day. Ya le voy a mandar mi cuenta. Se pone por Tigo. ¿Cómo se llama Tigo? Tigo Money. ¿Qué va? ¿Qué va? Así que... Cualquier regalito les mando mi dirección también. También está la Chivo Wallet. Ah, la Chivo Wallet también. No, pero no. Ahí no me lo mando. No me hagan censurar el video. Y no queremos eso, ¿verdad? Ok. Ok, así que nadie ha dicho nada. We love the president. No voy a hacer. Ok. Present Continuous. Ok. Son de los temas que ya habíamos visto. que los habíamos visto así, pero no lo habíamos visto nosotros como tema. Ok. El Present Continuous es el mismo. Present Progressive. Así que sí, en algún momento... Ven. Si en algún momento les dicen Present Continuous o Present Progressive, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Dice... We often use the Present Continuous Tense in English. It's very different from the Present Simple Tense. Lo que habíamos visto ahora. ¿Cuál es la diferencia, dijimos, del Simple Present and el Present Continuous? El Presente Continuous es lo que está ocurriendo en el momento. Ahorita, right now. Ahorita, en este momento, ¿verdad? Y Simple Present es algo que pasa en cualquier momento, pero a diario. O sea, es una actividad que se puede decir en presente, ¿ok? Por ejemplo, díganme, yo sé que ya vimos esto, pero ya necesito que lo lleven fresquecito y son de las cosas que a ustedes nunca se les tiene que olvidar. Nunca. Simple Present. Díganme un ejemplo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es lo que hizo? ¿Quién te lo dijo? La señora Natalia. She works in an hospital. ¿Cómo? ¿Cómo? She works in a hospital. She works in a hospital. Yes. Excellent. A simple present, right? ¿Cómo? Sí. ¿Pero no? 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 I take in a class. ¿Pero no? ¿Pero no? Un chame un poquito. I take in the class. I take in a class. ¿Ese sería? Progressive, right? I take a shower every day. I take a shower every day. Yes. Eso espero que estén bañando y con la lluvia, jóvenes. Gracias. Salimos al parque. ¿Con el guacalito? En la duralita. En la duralita. En la agüita que cae. Dichosos éramos. Por lo menos yo me acuerdo que más de alguna vez salí a la... Yo sé que no sé si salir a la calle, pues, porque se sobreentiende que uno sale, pues, es la calle, ¿verdad? O sea, fui a la calle, iba a la calle, me acuerdo, y me bañaba con el agua lluvia. Y era genial, pues, después con bronconeumonía, ¿no? Era genial, o sea, eran cosas que se podían hacer, ahora ni eso se puede hacer porque, o sea, todo virusoso uno allá, todo cambió. Por lo menos yo nací en el 89, todavía tengo la dicha de haber jugado en la calle. Tuve la dicha de jugar este... Por lo menos, me acuerdo que uno decía, cuilio ladrón, creo que decía uno, no sé si ustedes, pues, yo crecí en una colonia. Entonces, no sé ustedes, vea, si nacieron en otra condición, pero yo en una colonia le decíamos cuilio ladrón. Me acuerdo que había uno que se llamaba tántaro, que era que tiraban una pelota y se iba a esconder. Y el otro, el que buscaba, iba a tirar la pelota, la ponía, y así, es como escondelero. La gaseosa chuca que uno le dice, no sé si jugaron eso, y nada que sucia, chuca, era gaseosa chuca. No, solo yo jugué eso, ¿verdad? No, ¿qué jugaron ustedes? Yo jugué Don Llano, que era Doña Ana, ¿se acuerdan? Don Llano no está aquí, estará en su vergel. Nunca jugaron eso. Eso sí, yo. Sí, la de Chanchabarancha también. Chanchabarancha, bolita de laurel, me he hecho una señora que en tanto, y después iba todo el montón de bichitos ahí, y después se regresaban todos. Arranca cebolla. La gaseosa chuca era chistosa, porque es así como comprar, como le decía, llega alguien a comprar y había un montón de sodas de sabores, y tenía que ponerse como cantarito, y tenían que agarrarlo de los brazos, y si se caía, era gaseosa chuca. O sea, a eso se refería, gaseosa chuca. Era genial. ¿Y ustedes qué jugaban? Porque yo sé que de departamento a departamento cambian las cosas, entonces esos son mis juegos, eso jugaba yo. Quiero ver qué otro. Peregrina. ¿Cómo? Peregrina. ¿Ese cuál era? Las cositas que se dibujan, cuadritos en la calle, y usted lo salta, uno, dos, tres. ¿El avioncito? No sé. Ajá, en algunos lugares le dicen avioncito. Ajá, yo crecí con el avioncito, y usted era la peregrina. Peregrina. El anillo. ¿El anillo, y ese cuál era? El anillo atrás, y tenía que adivinar quién lo tenía. ¿Te parece? Ah, sí. Ese nunca lo jugué, ese nunca lo jugué. La culebra verde. ¿Y ese qué es? La culebra verde, a la orilla del mar. El hombre tan tonto se va haciendo una, como una línea. Como una culebra. Como una culebra, y van formando. Qué genial. Ya ven, o sea, un montón de juegos. Y así, si les pregunto cada uno, esos son nombres diferentes, ¿verdad? Así que yo les cuento ya, mi niñez. Era bonito. Imagínense, o sea, antes se podía hacer eso. Ahora no, ¿verdad? Entonces, es bonito. Fue bonita la niñez. Ahora, lastimosamente, es así como que preferimos que nuestros hijos estén en la casa con un teléfono, jugando, por tal en que estén más seguros. Ese es otro tema. Ok. Carlito Riva dice, Entonces, ahora sí entendemos la diferencia entre Simple Present y Present Continuous. ¿Sí? Ok. Tell me the structure of the Present Progressive. Subject. Mm-hmm. Plus Absoluteity. Y ahí está. Plus Maybe. ¿I can? Plus Complete. Pero el main bird en? ING. ING, ¿verdad? Yes. Ok. ¿Qué hice, qué hice, qué hice? Ok. No lo toco. Ok. eso se los voy a mandar porque es información que que les puede servir en algún momento ok examples you are you are reading this the other one we are not playing football right in question is he the other one I'm very I'm very very important excellent ok the structure for the present sorry for afirmary ya no me deje escuchar la lámina ya no me deje escuchar ni mi voz interior ok the structure for afirmary is subject bear to be bear by ng in compliment for negative subject bear to be not main verb ing main verb ing and compliment compliment what about yes no question aunque ustedes no los escuchen pero repitan aunque tengan muteado el micrófono pero repitan bear to be bear to be absolute verb subject bear ing and compliment plus question last question right what about wh word question wh question plus bear to be bear to be but plus subject last 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 verb ing verb ing last compliment last question last question mark right excellent excellent are you ready for the exam are you ready yes i am yes i am no les tengo examen lo que estamos haciendo es repaso ahorita es cuando ustedes me pueden preguntar todo lo que hemos visto y mire o sea y si es una pregunta de lo más sencilla si usted dice ay me da pena que van a decir nada nadie le va a decir nada ahorita es cuando a veces dijo no 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 por ejemplo a veces todavía me confundo por ejemplo el as y el hour o sea en qué momento por ejemplo do you play soccer how would you play soccer with us por ejemplo nosotros pero a veces me confundo no sé si me explico con el ah los pronombres creo que son esos verdad ahorita vamos a ver sería este este sí o cual otro tiene muteado el 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 micrófono Eduardo es cierto este ajá as nosotros y y ahora también el de nosotros entonces quizá cuando usar ajá como ejemplo porque si a veces se tiende como a a confundirse ajá correcta por ejemplo se acuerdan de que vimos este ahora que es ajá pero se acuerdan de que ajá un que era posese 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 bájete está cayendo una tormenta aquí que espero que no se vaya a la luz o algo raro esos son los posese esos son los posese adjetivos que acuerda cual es la función de los adjetivos Eduardo este como determinar algo que es de una persona ajá modifican un nombre entonces que quiere decir si es un posese adjetivo que va a ir antes de de un nombre de un nombre ajá por ejemplo our you see si yes por ejemplo si usted está hablando su esposa y usted sería our our girl o sea o sea es nuestro pero que está modificando nuestros dos nombres está modificando niña o sea si está hablando de usted y su esposa sí verdad pero está modificando el nombre o sea que es es girl chica perdón ajá entonces que quiere decir de que está antes del nombre porque no es cualquier chica sino que es nuestra chica nuestra chica ajá entonces que otro ejemplo puede hacer ahí ok por ejemplo your cat is yellow and our cat is no negro no ajá si tienen un gato negro lo siento pero a mí me asustó una chiquita así que no me gusta ajá si si se fija aquí es un adjective también ajá 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 o sea nunca nunca van a ir al final por ejemplo ese no ajá el adjetivo va a modificar un nombre siempre por eso se llaman possessive adjectives porque possessive adjectives porque quiere decir que algo es mío o de alguien o de alguien his name his 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 car is red his car is red my car is blue ajá a eso se refiere entonces va a ir antes de del nombre antes de un nombre ok ajá ajá pero cuando cuando no pero es que aquí no es aquí no es así aquí es adjective pronom ¿cómo? ¿cómo? cuando usamos cuando usamos el adjetivo us puede ser I'm going with my friend and my brother coming without yes o sea es nosotros ese es nosotros pero en este caso para diferenciarlo sí, correcto en este caso para diferenciarlo es acuérdese our es antes de un nombre va a modificar siempre un nombre por eso está actuando como un adjective ok si yo le digo ok I I will go to la pupusaria do you want do you want do you want to go with me esas son las citas perfectas comiendo pupusas ok I will go to the pupusaria do you want to go with me yes estos de no 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 era ahí no no me gusta usar esto quiero ver voy a abrir words vamos a ver vamos a escribir vamos a ver más wait for a minute ahorita seguimos en el mismo documento ok va por ejemplo seguimos con otros ejemplos y si yo le digo por ejemplo Ana 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 en en I en I will go to Pollo Campero do you want to go with ask yes una de las claves aquí Eduardo esto para poner yo esto tuve que tener un antecedente de que de haber hablado de nosotros si o sea porque para que tenga lógica esa es otra cosa por ejemplo quién es quién es ask Ana y yo verdad o sea vamos a ir al Pollo Campero do you want to go with ask ya tuvo que haber un un antecedente de quién estábamos hablando esa es otra cosa esa es la diferencia y el otro es un adjective pronoun que va antes del no va por ejemplo you want you want to eat lunch with me ya ya se sobre entiende que estamos hablando de que yo estoy diciendo a otra persona quieres comer conmigo si esos son objects object run out son 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 diferentes y se lo estoy explicando de esa forma para que sea más sencillo cuando voy a our cuando esté antes de un nombre por eso es un adjetivo un adjetivo modifica un nombre por ende va antes de un nombre un object pronoun por lo general va al final porque es el 8 hoy si verdad tengo alguien más necesito preguntas ya solo tenemos tres clases niños necesito que vayan ready for the next level incluso si es un tema que no lo hemos visto pues y ustedes lo traen lo traen de de antes pues teacher wall mañana lo enseñaría porque ese no lo entiendo mucho ese no lo hemos visto ese es de los que nos ha quedado yo tengo la clase de ese pero no voy a abrir el documento sino que aquí lo vamos a ver what is the meaning of good cuando utilizamos good good para darle terminación debería a un verbo para darle terminación debería a un verbo entonces por cuál es la estructura la estructura de good sería subject me escuchan bien el ruido del agua está cayendo un tormento no la lámina la lámina sonando por eso es mejor la duralita verdad pero la duralita se hace en huello rápido i would like to eat pupusas de chicharrón por favor tengo tan cinco meses de no comer una but but i have an english class delivery i would like to eat pupusas le podemos poner but i am taking an english an english class right yes me gustaría comer pupusas pero estoy tomando estoy recibiendo una clase de inglés si entendemos nada más es agregarle ría ría así ría o sea es como me gustaría si yo digo i would like me gustaría ok question would you dance salsa with me ajá sería ¿cómo sería la estructura eduardo eduardo ajá la subject subject verb complement la question mark right entonces sería el ejemplo de eduardo would ajá salsa salsa with me salsa with me right excellent ajá y así mire mire aquí estamos utilizando un object es igual que el as si vamos si entendemos el uso del boot solamente es eso solamente es agregarle comería o sea es como nosotros decimos te gustaría salir conmigo acuérdese cuando usted invitaba a salir a su novia ahora ya no invitan a comer a la esposa solo llegan y dicen que me hiciste de comer que vamos a comer ya no se sienten identificados levante la mano pero no llore ok solo bromeo entonces se entiende si si gracias si se entiende está fácil ¿verdad? dice I will be able to learn English very fast excellent algún otro tema que tengamos los modifiers mañana los vamos a ver ese sí ya traducida esa pregunta sería bailarías salsa conmigo yes ok y la respuesta en ese caso solo sería yes yes oh no I like yes puede poner solo decirle yes oh yes I will yes I will oh no I couldn't sorry no I wouldn't no I wouldn't yes teacher y el tema ok muy bien alguna pregunta con el good si no pasamos al next topic que sería me están haciendo una pregunta del comparativo ok igual si les da penita ahí me escriben directo y yo solo les explico sin decir quién me se acuerdan de que estuvimos viendo de comparativo adjectives se acuerdan de eso eso nada más es de aprendérselo ¿por qué? porque para o sea el comparativo eso eso se refiere o sea vamos a comparar y que vamos a comparar to persons to objects o cualquier lugar comparamos cosas lugares personas animales ¿sí? o sea siempre que va a comparar va a comparar algo o alguien ¿verdad? ¿cuál es la estructura que utilizamos? la estructura que utilizamos para comparar es subject ajá para que para que nos refresquemos subject subject ese no ¿verdad? ese no vemos la estructura ¿verdad? puede ser verbo porque ahí como podemos utilizar verbo to be podemos utilizar simple present sí ahí no no hay una una regla exacta de cuál verbo vamos a utilizar entonces sería subject plus verb ajá plus comparativo plus adjective sería plus adjective en comparative form ¿verdad? dan las dan menos mal que en mi computadora aquí estás plus dan las otra oración o no puede ser otra oración sino que puede simple y sencillamente puede puede ser subject puede ser también un ¿cómo se llama? un object sí o sea ahí cuando hablamos de subject es bien amplio por eso no hay una estructura en sí o la puede ser un object ya vamos a ver ejemplos para que nos quede más claro por ejemplo si estamos hablando de un subject subject cualquiera sería she ¿cuál verbo podemos utilizar? jugar play entonces she have ajá ¿sí creen que nos va a dar ese verbo? sí busquémosle un adjetivo ¿por qué no le ponemos ajá ¿por qué no le agregamos tenis? how también vamos a hacer otra con half bodies she plays tenis better than than me ajá o sea a ver y cuál cuál es la clave de eso la clave de esto es aprendernos los adjetivos acuérdense de que hay adjetivos que cambian por ejemplo de good ¿cuál sería la forma del adjetivo normal? more good no es que estos son irregulares cambian ajá better es el es el comparativo pero ¿cuál es el adjetivo? ¿de? ¿qué es lo que nosotros decimos siempre? pes ajá sí pero ¿cuál es el adjetivo que utilizamos cuando good ¿verdad que sí? a veces nosotros good utilizamos así entonces ese es el comparativo de good no se preocupe que solo son pocos los que cambian pero por lo general ¿qué es lo que pasa con los adjetivos que son de uno o dos sílabas? se le agrega er ¿se acuerdan de eso? ¿se acuerdan de eso? por ejemplo vamos a hacer lista por ejemplo the good is better and best es la superlativa ¿verdad? vamos a ver esta sería por ejemplo pretty ¿cuántas sílabas tiene? dos so right pero ¿qué pasa cuando un adjetivo aquí hay que aprenderse las reglas ¿qué pasa cuando un adjetivo termina en guay? cambia por latina entonces sería period yes esa esa es otra de las reglas cuando el verbo cuando el adjetivo termina en guay o en y griega como lo llamamos en español lo vamos a cambiar le vamos a poner y latina más la y la la e r another example acuérdense de adjetivos que solo sean de dos sílabos uno dos old old tall tall dijo verdad old ah también vamos a poner este taller sería taller solo agregamos e r ajá vamos a poner old primero old como sería older right happy entra en la misma regla de que lleva happy right y la cambiamos por una y latina tengo dudas con good como queda en realidad better o sea que vaya salvador lo que dijimos es hay unos adjetivos que son irregulares que incluso creo que lo vimos que lo vimos en la clase por ejemplo está good que no se dice gooder verdad no existe entonces cambia a su forma como better y que significa irregular que va a cambiar no es como los otros adjetivos que solo agregamos e r si ese cambia si son como tres o cuatro creo que son los que cambian mañana se los voy a traer gracias entonces sería bueno sería tall taller verdad old older happy happier que otra short sería shorter right short short ser entonces con lo de las sílabas si tiene una o dos sílabas solo agregamos er r pero si termina en y ahí si cambiamos la y por la y latina y agregamos er también eso es cuando uno o dos solamente con uno y dos pero si pueden haber más de dos sílabas cuando si ya nos quedó claro eso cuando es de más de dos sílabas agregamos la palabra more for example estamos hablando en el ejemplo con eduardo more beautiful ¿cuántos tiene? tiene bastantes tiene beautiful creo que es una beautiful tiene tres tres sílabas entonces uy morea perdón more beautiful ¿qué otro es largo? more intelligent intelligent big bigger ajá el de big ahí si agregamos cabal ese es otro de los que cambia porque agregamos double g right bigger vamos a poner ese aquí pero ese es otro de los que cambia ¿verdad? big bigger more intelligent more interesting fad fader yes expensive more expensive more dangerous eso estaba pensando justo dangerous estaba pensando pero dije yo no quiero ser fatalista pero bueno more ¿cuál me dijo salvador? expensive more expensive right ahora si entendemos ¿verdad? o sea que nada más es de saber digamos las reglas que hay cuando es una o dos sílabas agregamos er i y si tiene una i griega la cambiamos por i latina cuando es más de dos sílabas entonces sí ahí lo que venimos es agregamos la palabra more que siempre es comparativo ¿verdad? y cuando es comparativo de inferioridad ¿cómo se hace? ahorita vemos ¿cuál es la contraparte de ¿cuál es la contraparte de cómo se llama de more? less less yes solo que no decimos ¿verdad? porque o sea si yo le puedo decir this is less expensive sí pero hay adjetivos que son contraparte por ejemplo si yo no le quiero decir no le quiero decir que es beautiful ¿cómo puedo decir? ugly ugly right que es la contraparte entonces en este caso hay contraparte por ejemplo si no es interesante es aburrido ¿verdad que sí? yes ¿verdad? o sea si no es si no es este joven ¿qué es? viejo older right entonces están las contrapartes si no es big ¿qué es? short entonces siempre puede ser comparativo ¿verdad? ¿cómo se diría mi hermano es menos alto menos alto que yo my brother ay permíteme y short how no sé por qué se me ¿sí? simple y sencillamente dice es más pequeño que usted gracias o sea porque nosotros españolizamos el inglés y a veces eso es lo que nos cuesta porque digamos puedo decir mi hermana es menos bonita que yo un ejemplo menos mal que mi hermana no esté escuchando mi hermana es menos mi hermana es menos bonita que yo pero si yo no quiero decir eso mi hermana es uglier than me right así de sencillo oh si quiere decir también my my brother is is less less handsome than me right another question guys entonces teacher cuando hablamos de inferioridad estamos haciendo referencia que sería como un antónimo antónimo lo contrario es lo contrario acuérdese cabal o sea si usted no es inteligente que es no diga si algo no es interesante es aburrido si algo no es popular es igual aburrido o mediocre si algo no es caro es barato expensive cheap si algo no no es big es short or small right small si algo es happy sad entonces siempre va a haber contraparte de los adjetivos por esa razón es que digamos dependiendo de lo que usted quiera decir ahí es cuando usted lo va a utilizar gracias ok una pregunta más como se diría cuando la comparación es de iguales por ejemplo es decir mi amigo es igual de inteligente que yo a mi se me hace que Salvador pelear con alguien quiere es que ya muchas preguntas similares me está haciendo solo va a aprender usted dijo que hiciera más preguntas si querías cosas mal entiendo yo no voy a andar peleando con nadie my friend no soy calmado no yo sé Carlito Rivas jajaja dice ya ven dice perdón y Carlito qué es lo que quiere decir mi amigo es igual de inteligente que yo cuál creen que sería ahí like me o no sé like me or like I am pero más fácil like me right my friend is intelligent like me right y si Salvador quiere decir por ejemplo se parece es looks like por ejemplo Salvador puede decir my song looks like me right se parece a mí o luce como yo teacher también se podría usar en ese caso así como my friend is as intelligent as me esa es comparison yes my friend is as intelligent is as intelligent as me as me yes that's another pero ya ese ya es otro tema ¿verdad? solo lo vamos a dejar como ejemplo pero sí esa es la estructura ok my friend is as intelligent as me another todos calladitos pero están escribiendo ¿verdad? preguntas niños preguntas de la plataforma hasta copiando bye y ahí lo puso lo pone dos veces el ask sí así es my friend is asking as intelligent as me yes 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 Gracias. 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 Quiero compartir algo. Creo que estamos en silencio. Cuéntanos. La última semana, tengo una entrevista para la concentración. ¿Really? Sí. ¿Y la última semana? ¿Y la última semana? No, la última semana. La última semana. No, la última semana. No, la última semana. No te preocupes. That's my problem too. I got nervous. You have to be relaxed. Breathe. Concentrate. For example, they are going to ask you about yourself. Tell me about yourself. Eso es lo que van a preguntarle. What do you like to do in your free time? Esas son las cosas que preguntan. ¿Por qué le gusta hacer en su tiempo libre? Acuérdese de utilizar simple present. Acuérdese de utilizar simple present. For example, I like to go to the movies. I like to... Utilice eso. Igual cualquier cosa me puede escribir. Ok, gracias. ¿Ok? Sí. ¿Están nerviosas? Sí, ¿verdad? Sí, súper nerviosas. En mi primera entrevista. Sí, en inglés. Ajá. Entonces, estuve practicando. Porque tengo una amiga que trabaja allí. Y estuve practicando. Y me dice, que no te pones nerviosa. Porque voy a empezar a hacerlo bien. Y voy a empezar a poner nerviosa. Entonces, cuando estoy hablando inglés, me trago mucho eso. Porque... Eso nos pasa a todos. A mi mamá. Javi Gair, ¿me permite decir algo? Javi, Salvador le quiere aconsejar. Yo le he escuchado en las clases participar. Y siempre lo hace acertadamente. Mañana lo hará también así. No le escucho muy bien. Yo le traduzco. Dice de que usted siempre participa en las clases. Y lo hace muy acertivo. Lo hace acertivo siempre. Y que así le va a ir, dice en su entrevista. Ah. Gracias. Yo espero. Ah, sí va a ser. Ya va a ver que sí. Igual aquí estamos para servirle cualquier pregunta. Le van a hacer esas preguntas. O sea, esas preguntas son las que ellos hacen. Este... ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Qué le diga algo de usted? ¿Cómo se describe? ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Cómo se ve usted en 10 años? ¿En 5 años? Entonces ahí tiene que utilizar el... El pasado. Ahí tiene que utilizar el will, right? Ajá. Ajá. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Sí. Así que... Con todo. Another question, guys. Comment. Queja. Duda. Sorry, si entro un poco tarde. Tenía problemas de electricidad, pero aquí estuve escuchando. Ok. Como las 8.30. Ok. Qué bueno, Marvin. Estamos haciendo un preview. Igual mañana les traigo tema también, pero vamos a tener un espacio para dudas. Igual les voy a traer más práctica. Vamos a traer práctica de speaking, Abby, para que practiquemos. Ok. Ok. Ok, guys. See you tomorrow. God bless you. Si están enfermitos, que Dios los sane. Primero Dios. Y si están tristes, que Dios les sane su corazoncito también. Si tienen algún problema, igual. Así que lo que les quiero decir es que Dios es la solución. Cuídense mucho. Bye bye. Thank you. Good night. Bye. Thank you. Bye bye. Good night, Carlitos. Bye. Carlitos Rivas siempre escribe. Bye. Take care. Bye. 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 ¡Bye!